Harry Kane El delantero al que estamos acostumbrados a verlo marcar goles, esta vez se puso a taparlos Hubo una vez ya hace 4 años que tuvo que defender la portería Fue en un encuentro del Europa League, ante el Asteras Griego Su equipo ganaba por 5 goles a 0, pero Lloris fue expulsado Y le marcaron Amistoso entre España y Sudáfrica, del año 2013 Víctor Valdés se lesionó y tuvo que abandonar el terreno de juego Del Bosque se había quedado sin cambios y Arbelova tuvo que ponerse de portero Sin embargo, como era amistoso, terminaron permitiendo un cambio más y Reina salió del césped Dani Alves El brasileño se vistió de portero cuando jugaba en Francia El ex lateral del PSG tuvo que hacerlo cuando Trapp fue expulsado en el minuto 90 En un encuentro por la Copa de Francia Por suerte su equipo ya ganaba 4-1 Y era el minuto 90, así que no hizo mucho John Terry Chelsea contra Reading, año 2006 Un día que no olvidará Terry y tampoco Sech El checo se fracturó el cráneo y desde ese entonces debe jugar con protección Y Terry porque lamentablemente el portero suplente se lesionó y el inglés tuvo que ponerse de portero Lo hizo bien y no le metieron ningún gol Walker El último jugador que lo acaba de hacer Fue en el encuentro entre el Manchester City y Atalanta Ya que el portero principal se había lesionado Y Claudio Bravo quien era el suplente fue expulsado tras una mala salida Así que el inglés fue el portero durante el tiempo de descuento Y milagrosamente no le marcaron ningún gol Y el otro jugador que lo acaba de hacer Gracias por ver el video.